¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén, hermanos. Carta a los Romanos, capítulo 2. Nos vamos allí en el nombre de Jesús. Este mensaje de sí es para mí. Yo lo digo, este mensaje es para mí. Es un mensaje de alerta. Es un mensaje como este. Ven esos dispositivos que están ahí en el techo del auditorio que detectan humo. Y cuando detectan humo comienza a sonar una alarma. ¿Para qué? Para que no se pierda ninguna vida y la pérdida material sea lo menos posible. Para que se busque el foco del fuego. ¿De dónde proviene ese humo y se apague? La conciencia trabaja de esa manera. Romanos, capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué? Cuando los gentiles que no tienen ley. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo que no es judío. El pueblo que no tenía la ley que Dios le había dado a Moisés. El pueblo que no era descendiente de Abraham. Gente sin lectura de la Torá. De la ley. Del Antiguo Testamento. Este pueblo que no tiene conocimiento de la ley. Porque no tiene acceso. No están expuestos a ella. Dice. Hacen por naturaleza humanidad. Lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley. Son ley para sí mismos. El versículo 15 aclara lo que está diciendo el 14 de una manera contundente. Y ahí la palabra clave es, decí conmigo, conciencia. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en los corazones. Así como Dios escribió en la tabla los diez mandamientos y se los dio a Moisés. El dedo de Dios escribe aquí en tu corazón. No está bien que mientas. Dando testimonio de ese juicio. De que no está bien. Dando testimonio. ¿Quién? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién trajo su Biblia? Acérquense a esos cuatro o cinco creyentes y lean ahí el resto de la congregación. Su conciencia. De qué manera dice inocente o culpable. Acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Dios plantó la conciencia en nuestros corazones para que ella cumpla una función. La primera función que quiero que entiendas es que ella sirve para un testimonio de juicios que tenemos que emitir sobre las cuestiones que se dan día a día en nuestro cotidiano vivir. Que podamos decir por esa conciencia, por ese dedo, por esa ley que Dios escribió en su diseño. No te olvides. Imagen de Dios. Estamos caídos. No lo vamos a negar. No es la predicación de hoy. Estamos en una condición caída. Y vamos a ver cómo esa condición caída dañó nuestra conciencia, pero está ahí. La Biblia dice que está ahí. Y vos entendés que está ahí. Todos fuimos niños. Algunos con pelos blancos, otros con menos pelos como yo. Pero fuimos niños. No es que aparecimos de la nada ya como adultos. Venimos del vientre de una mujer. Y pasamos por el proceso donde nuestras conciencias comenzaron a trabajar. Y hemos mentido a nuestros padres. Quiero aprovechar este momento para que confieses. ¿Quién le mintió a su papá y a su mamá? Estamos perdidos. La carta a los romanos dice desobedientes a los padres. Y recuerdo cuando iba a hacer mi primera comunión. Teníamos que, porque yo vengo del catolicismo, como la mayoría me imagino. Teníamos que hacer nuestra confesión. Hermanos, hay una sonrisita así. Pero cada cosa que dice. Y yo lo único que me animé a decirle al sacerdote, porque él pedía que confesemos. Y ya había caído pornografía en mi mano. Hermanos, no hace falta que les diga. Naturaleza caída. No quiero generar morbo. Pero le dije, le desobedecí a mi mamá. Arrepiéntase. Me dio un saplecito así. Hoy me río, ¿verdad? Pero es una desgracia. Es una desgracia. No la actitud así paternal, tal vez, del sacerdote. Sino es una desgracia. No es poner la palabra de Dios sobre el corazón de las personas, dándole a entender que desobedecer a papá, desobedecer a mamá, es la punta del iceberg de un mundo de maldad. Cuando es el listado de la Carta a los Romanos, capítulo 1, comienza a desglosar la perversión del ser humano, que abandona la verdad de Dios, la cambia por la mentira y comienza a desencadenarse con toda forma de perversión sexual y toda forma de actos que son dignos de cárcel. Y en medio de esa exposición de cosas que vos decís, atacumbú vos decís, desobediente a los padres. Después de la coma, inventores de males. No solamente lo practican. Sino que se complacen con los que hacen. La conciencia te sirve para que no te complazcas con el error. Está ahí. Vamos a ver las consecuencias de acostumbrarnos, de llegar al punto de complacernos con aquellos que en un momento dado, sí o sí a todo ser humano, su conciencia le advirtió que estaba obrando mal. Entonces, como dice Romano, mostrando la ley de Dios escrita en nuestros corazones, dice hay un testimonio, hay un juicio. Entonces nosotros podemos emitir opinión. Una iglesia bíblica, un pueblo redimido, un pueblo que fuera alumbrado en su entendimiento, tiene que tener sí o sí una opinión sobre los eventos que están aconteciendo alrededor nuestro. No como jueces, porque hay un solo juez. Pero es un juicio. Vuelvo a decir, no como jueces, sino como heraldos. ¿Qué quiere decir eso? Como si Dios clamase por medio de nosotros, arrepiéntanse. De esa manera. Un juicio sobre lo que está mal. Versículo 16, lo digo. ¿Están ahí, romanos? En el día en que Dios juzgará. ¿Quién juzgará? ¿La iglesia más que vencedores? ¿El pastor fulano, mengano? ¿La vecina? Dios juzgará. ¿Por quién? Por Jesucristo. Cuando le adora aquel hombre que había nacido ciego y el Señor le había dado el milagro de poder tener vista, Jesús recibe la adoración y le dice, para esto he venido. Se estaba posicionando, aunque en su humanidad, como cordero, que iba a ser sacrificado en rescate de nosotros, en ese momento, para recibir la adoración, Él dijo, soy Dios. Lo pueden leer en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Entonces Dios juzgará por Jesucristo. ¿Qué cosa? Es lo que hiciste, mi rey, mi reina. Claro que sí. Porque lo que sale de la boca, lo que hace es abunda en el corazón. Pero hay gente que hace, pero su corazón está lejos de lo que profesa o intenta fingir. ¿Qué hace? Dios va a juzgar el secreto de los corazones. Conforme a las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Rescate. ¿Cuál es el rescate? ¿Cuál es el bendito rescate? Somos pecadores. Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios. Somos pecadores. Porque si no partimos de allí, estamos rechazando el sello del Espíritu Santo. Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nos convence de que somos pecadores. Arreglón seguido. Estamos siendo rescatados. Dios envió a su Hijo no para condenar, sino para que fuésemos salvos. Convence de pecado, de justicia. Por cuanto Jesús fue sacrificado. Y de juicio. La oscuridad. El príncipe de este siglo fue derrotado en la cruz de Calvario. Él fue expuesto públicamente. Y triunfando nuestro Salvador. Con su cuerpo desnudo sobre el madero. Llevando la maldición que obraba a nuestra contra. Lo llevó allí y despojó a todo principado y a toda potestad de autoridad sobre nuestras vidas. Decí conmigo, decíle al que está a tu lado. Seguramente el que está a tu lado necesita más. Decíle, el enemigo no tiene poder sobre tu vida. Decíle, no tiene poder. Decílele a tu papá. El enemigo no tiene poder sobre tu vida. Fue despojado en la cruz del Calvario. Y decíle, ahora vamos a poner de acuerdo. Decíle. Nuestra conciencia con Dios. Vamos a juzgar. Justamente. También la conciencia sirve para que. No solamente para emitir juicios sobre los eventos de que esto es bueno y esto es malo. Sino nos guía para hacer, para vivir lo bueno. Capítulo 13, siempre en la Carta a los Romanos. Versículo 15, 15, 5, digo bien. Es necesario sujetarnos a las autoridades. No solamente por razón del castigo. Como alguien dice, mira, he visto así en un video, ahí en internet. El tipo estaba así robando. Ahora, buf, mete. Lo hago rápido. Ahora, buf, mete. Y cuando se mueve, la cámara. Y mirando a la cámara y sonriendo a la cámara. Pone ahí, ¿verdad? Y se va. No robó. Se salvó. Gracias a la cámara. Se le podía abrir un proceso. No robó. Al final está ahí. ¿Qué sé yo que pueda alegar intentos de robo? No vamos a analizar ahora el aspecto legal. Estoy diciendo, mi hermano, mi hermana, no hacemos el bien solamente porque la policía está mirando. Sino ¿por qué? Continuamos leyendo. Ahí dije 13, 5. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La conciencia te sirve para que emitas un juicio. No está bien robar. Y para que vivas de esta manera, trabajando honestamente. La segunda carta de los Corintios, Pablo, escribe esto. Esta es nuestra gloria. El testimonio de nuestra conciencia. Continúo el contexto y lo envío hacia adelante. ¿Cuál es el testimonio que él dice? La forma en que nos hemos conducido. La conciencia te dice, no es por aquí, es por este camino. Y te ayuda a avanzar hacia ahí. La conciencia es fundamental que la estemos cuidando. ¿Saben por qué? Porque si nosotros la descuidamos, atendamos bien lo que puede pasar. La pone casi, casi, por supuesto. No es que uno es salvo por la conciencia, uno es salvo por la fe. Pero la pone casi, casi como una compañera de una fe salvífica, de una fe sana. Y lo vamos a leer. Está en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. De la mano parece que vamos. Creo en Jesús. Me convenció de pecado. No puedo andar en pecado. ¿Me explico? Creo en Jesús. Su palabra es mi inspiración. Dice, mi Padre está en los cielos, siempre está trabajando. Yo trabajo igual. No puedo andar robando. La fe y la buena conciencia. Factores que tienen que estar en la vida de un genuino creyente. Y gente que abandonó eso, desechando la cual, dice, otros naufragaron en cuanto a la fe. Dice el versículo 19. La conciencia te ayuda a entender lo blanco de lo negro, optar por lo que Dios dice bueno. Y eso, hermano, mi hermana, te aprueba o te reprueba, te confirma en qué verdad fuiste redimido. Fuiste comprado por sangre de la esclavitud en la cual te encontrabas para vivir en una libertad que te fue asignada de manera inmerecida. Gracias. El Señor se sirve de nuestra conciencia. Su dedo, su ley, escrita en nuestros corazones, según Romanos capítulo 2, como habíamos leído en el versículo 15. Hermanos queridos. La fe no es Dios. Perdón. La conciencia no es Dios. Atiendan bien lo que les quiero decir aquí. Porque hay gente que dice, ¿qué te dice tu corazón? Y poniéndole casi a la línea de su conciencia. Disney, por ejemplo. Déjate llevar por tu corazón. Haz lo que te diga tu corazón. Y dice, Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ese es todo el versículo. ¿Qué dice primero? Deleítate en Jehová. Pon de acuerdo tu conciencia con Él. En el mío capítulo 17, versículo 9, dice, Engañoso es el corazón más que tu suegra, dice, ¿verdad? Más que todas las cosas. ¿Saben qué dice? Torcido, perverso, condición caída. Vamos a ver esa condición caída del ser humano, lo que puede llegar a lograr en la conciencia del ser humano. La cual es el dedo de Dios ahí. Diciendo, esto está bien y esto está mal. Te conviene ir por el bien. Cuando intentes caminar por el bien, te va a poner en conciencia de cuán bendito es el sacrificio en la cruz. De cuán glorioso es la provisión del Espíritu Santo. Te va a llevar a una genuina dependencia porque es difícil. ¿Alguien puede convenir conmigo que es difícil? O yo nomás soy tan tentado. Allá, gracias, Fer, por levantar la mano, varón. La conciencia humana fue plantada por Dios en nuestros corazones, pero la conciencia no es Dios. La conciencia es falible. Proverbios 16, 25. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. También dice aquí, nos vamos rápido, ojeo, no tengo aquí anotado en mi bosquejo, pero ojeo hasta la carta que Pablo le escribe a Tito. Lean conmigo capítulo 1, versículo 14. Estamos allí y les leo. Le robo al Espíritu Santo que habla en tu corazón, no atendiendo fábulas judaicas. Ay, cada disparate que la gente hoy enseña. Vino una vez, 100 dólares se pagaba en la conferencia. Estoy hablando años, 700 mil guanillas, para escucharle a un gurú hindú que inducía palabras más, palabras menos, a tener un libertinaje en la vida sexual. No dice la palabra en la carta de los tesalonicenses que Dios tiene esta voluntad para tu vida. La gente, yo no sé cuál es la voluntad para tu vida. Por lo menos te puedo decir que esta parte es la fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Y viene un tipo y pagan fortuna a la gente. Y según más cerca estés ahí del vidente, del que viene a traerte la revelación, ¡más caro! Y paga a la gente, hermanos. Como este pseudo, no quiero ni decir pastor para no ofender a los llamados del Señor. Que hacía orgías en medio de la gente que le seguía. Y que la conciencia de esa niña le decía, ¡Eres mi tío! ¡No está bien! Y el pobre desgraciado, que no lo envío al infierno porque no soy el juez, utilizaba versículos bíblicos para decir que no era pecado. Que lo que él toca no está manchado. Créanme que no es Dios, obviamente. Sé que no es Dios. Pero la gente va a adorar a un hombre que va a decir que es Dios y va a tener señales y prodigios mentirosos. Para que aquellos que no se sujetaron a la verdad sean arrastrados en el amor a la mentira. Vamos a ver el efecto que eso causa sobre la conciencia. Porque la conciencia es falible. Y les vuelvo a pedir que se posicionen en la primera carta. En la carta de Tito, digo bien, porque hay una sola carta. No hay primera ni segunda. Capítulo 1, versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué quiere decir esto, mi hermana, mi hermano? Que la conciencia del ser humano simplemente se puede corromper. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo se corrompe? Primero. Primera carta a los corintios. Se contamina. Vayan por favor. Primera carta a los corintios. Capítulo 8. Versículo 7. No en todos hay este conocimiento. Primera carta a los corintios, 8, 7. Porque algunos habituados. La conciencia no se corrompe de la noche a la mañana. Hay una repetición. Habituados. Habitué de quesos. ¿De las series? ¿De las fiestas? Hermanos. Delante de Dios les digo. Tenemos que ser un pueblo alegre. Es más. Estábamos en el fútbol con los muchachos de la iglesia. Y había uno o dos invitados que se quedaron sorprendidos. ¿Saben de qué? De que tanto se puedan reír. Parecían drogados. Pero no había una gota de alcohol. No podían entender. ¿Cómo se podían reír tanto? ¿Y saben cuál fue otra cosa que les llamó muchísimo la atención? Que no había morbo ni groserías. Pero no podemos la iglesia del Señor ser gente que estamos vistiéndonos de una manera seductora. No podemos ser gente de la iglesia que estemos habituados a la música secular. Está entrando el mundo. Gran siete pastores. ¿Y qué pico vamos a hacer? ¿Sabes qué tenés que hacer? Enamorarte. Nacer de nuevo. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés pico que te diga? Voy a rendir cuenta de lo que estoy predicando acá. ¿Querés que te diga que todo está bien? Que escuches vos que te la pongo, que te la saco, que te arriba, que te abajo, que vengamos entre tres, entre cuatro, la pasamos mejor. ¿Querés que te diga que está bien? ¿Querés que te diga? Andá nomás, David, tú es. Por esa orgía cantada. Andá por ahí. Y no te va a pasar nada. ¿Pondrá el ser humano, pondrá el hombre fuego sobre sus regazos sin que se le queme el vestido? Nadie hace eso en su sentido común. Pero hasta en esas prácticas paganas, y cada uno que se calce el guante, ¿verdad? Hasta en esas prácticas paganas hacemos su desafío. Dios dice, no pasarás por el fuego a tu hijo. ¿Qué hacemos en nuestra fuente de San Juan? Tata, arilla y jaza. Es un desafío. Ponen un carbón encendido sobre tu vestido. Miran por pornografía a ver si no terminas. Por lo menos si no infiel, infiel en tu corazón. ¿Qué haces contaminando tus ojos? Después ya no puedes mirar con decoro. Después ya, por favor, habituados. Nos dice gente tentada. Porque todos somos tentados. No podemos impedir que los pájaros huelen, hermanos, por amor a Cristo. Estamos en un mundo caído. Hay un enemigo que tira dardos. ¿Qué? No estamos en una cajita. Padre, no te pido que los quites del mundo. Pero que sí, saques el mundo. ¿Qué quiere decir? De su corazón. Que los guardes del mal. No podemos impedir que los pájaros huelen, pero sí que se bajan y hagan nido. Cuidado con estar habituados con la amargura. Cuidado con estar habituados al chisme. Cuidado con estar habituados a la queja. Cuidado. Te ensucia. Te contamina. Te contamina. ¿Por qué? Porque Dios dice que tenemos que presentar nuestras peticiones con acción de gracia. Porque Dios dice que la murmuración es división. Y ese es el trabajo del maligno. Y vos no querés ser secretario de Satanás. Más bien deseas ser un enviado del Espíritu Santo. Los pacificadores serán llamados. ¿Alguien sabe el versículo? Hijos de Dios. Qué bendito. O sea que cuando vos estés en tu lugar de trabajo, la gente tiene que con tu presencia ver un obstáculo para que haya chismes y divisiones y pleitos o peleas. La gente va a entender que vive, convive en su jornada laboral con un hijo, con una hija de Dios. Pero la gente está habituada. ¿A qué? A los ídolos. Deidades falsas. No es que tenemos una estatua del sexo, una estatua del dinero, una estatua del poder. Pero vivimos detrás de eso. Dios es falso. Cuando decimos dioses, ¿a quién servís? ¿A quién estás habituado? ¿Dónde bailás? ¿Qué cantás? ¿Qué te va a decir que ya no te vaya más? No sé, hermanos. ¿Qué decir? Al fútbol. Están los que quieren demonizar al fútbol. No sé. Les respeto. No estoy de acuerdo. ¿Verdad? Porque es un deporte. Es una disciplina deportiva. La corrupción que hay a eso alrededor. Y bueno, hermanos. ¿Qué te puedo decir? No vamos a hacer más iglesias entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Por el caso de este personaje que se dijo pastor. Hizo un templo en Guadalajara, hermano. Que nos se van. Una locura. Millones de dólares. Y no vamos más a hacer iglesias porque hay esa gente corrupta. No vamos más a bailar porque hay esa discoteca y esos temas así corrompidos. Salía yo de casa y venía a la iglesia a la mañana. Y teníamos que, cuando eso vivíamos hacia Luque, y teníamos que pasar así todo, así la zona ahí de... Bueno, una zona donde había fiestas y jóvenes así. Vestidos como de noche, ¿verdad? Ya era de día, obviamente. Minifaldas. Escote. Riendo, se parecían felices. ¿De dónde vienen? A mí me molestaba ahí. Mi hija preguntó. Creo que tenía seis, siete años seguramente. Y yo así de una manera despectiva, quise decirlo así. Y de la farra vienen, me la leí. ¿Qué es la farra? Y es su fiesta donde ellos festejan así, pero festejan alejados de Dios. Alejados de Dios. ¿Cuál es nuestra farra? Automáticamente, ¿cuál es nuestra fiesta? Porque nosotros estamos cerca de Dios. ¿Estos parecen felices? Automáticamente, la cristiana me preguntó. Llegamos al culto, comenzó a tocar la canción. Bailé con mi princesa. Esta no es nuestra farra. Pero si tu cara de dos metros, cuidado. ¿Estás contaminando tu conciencia? ¿Cómo podemos bailar, gente, si somos libres? ¿Cómo podemos tener la libertad de expresar la alegría, del gozo, de una salvación que no hay cosa creada que nos pueda sacar? No entiendo. Es cuestión de conciencia. Se contamina. Como dice acá, habituados los ídolos, dice, comen, consumen, haciendo el paralelismo, como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si vos estás sintiendo que irte al fútbol, al estadio, te despecado, no te vayas. Pero, hermano, no me vayan a decir, como un joven me dijo, pastor, yo no hago nada malo en la discoteca, pero es un desenfreno, no ves mi rey, que se apaga las luces, no escucha algo, nada, tenés que acercarte, es casi un contacto con esa persona, ¿verdad? Después traes el humo, casi no lees, lo único que te queda es más o menos el contacto y acercarte, y otra vez, se toma, yo no tomo, pastor. Y bueno, pero ahí las conversaciones, se habla, pico de Dios, no, no se habla, pero yo soy ahí el que pone, vamos a decir, como el equilibrio. Las grandes siete son un santo en medio de esa corrupción. ¿Qué te puedo decir? Le decía yo, porque a cada argumento, él tenía un contraargumento, un retruco, ¿verdad? Era impresionante. ¿Saben cómo terminó? Terminó de dejarlo de venir a la iglesia, habituados. Proceso siguiente. Después de contaminar, se cauteriza. Primera carta a Timoteo. Vayan rápido, por favor. Ahí estábamos en Tito, primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, les leo el versículo 1 y 2. Primera carta a Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, no, hay confusión acá mi hermano o mi hermana. Que en los postreros tiempos, algunos dejarán la fe, apostatarán la fe. ¿De qué manera va a suceder esto? Escuchando a espíritus engañadores, enseñanzas demoníacas. Está bien, es amor. Hay Biblia de los gays, hay Biblia de todos los colores, hermanos. El apóstol Pedro lo advierte diciendo de esta manera, tuercen las Escrituras, pero para su destrucción, para su perjuicio lo tuercen. No puede acomodar todo. Como un joven, él era el creyente y la novia era la incrédula. Un joven que después de fornicar con su novia, oraba, oraba, hermanos, arrodillaba y le decía, no pecamos nosotros. O sea, nuestro espíritu no pecó, pecó nuestra carne, no mal. Estoy contextualizando un pasaje que está en la primera carta de Juan. Pero leen a todo el contexto. No dice el pico, el que practica el pecado es de él, del diablo, habituado a estar con el enemigo, creyente, entre comillas. No, es del Espíritu Santo. No estoy siendo el juez de la alma, al infierno, al cielo. Yo no soy Dios. Pero la conciencia y el Espíritu Santo que te convence de pecado te permite emitir juicio, elegir correctamente y mantenerte en la fe. No acabamos de leerlo. ¿Ustedes piensan que confesó el joven? El que estaba habituado a estar en la iglesia. La chica que llegó detrás de él del mundo por la exposición de la palabra, su conciencia. Ella pidió consejería y dijo lo que estaba haciendo este que Dios tenga misericordia de él. se cauteriza se cauteriza la conciencia continúo diciendo en el versículo 2 por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia se contamina se cauteriza y el tercer paso muere. Proverbios 30 versículo 20 dice de esta manera el proceder de la mujer adultera es así come comete su inmoralidad se limpia su boca ¿entienden hermanos? y dice no he hecho nada malo por eso la conciencia no es Dios porque Dios es el mismo hoy y por los siglos amén en él no hay variación por eso los que permanecen en Dios son los que permanecen para siempre y Dios se sirve de su dedo ahí escribiendo la ley sobre nuestros corazones aprobándonos o reprobándonos nuestro razonamiento nuestra conciencia para llevarnos a ponernos de acuerdo con él a través de una limpia conciencia hay un proceso ineludible salmo 139 quiero que te posiciones allí por favor el versículo 23 decir al Espíritu Santo háblame ¿alguien quiere que le hable a Dios? háblame decirle háblame y hacemos nuestro la expresión del salmista que dice en el versículo 23 salmo 139 versículo 23 el primer paso para que la conciencia no muera para que no sea cauterizada ¿qué quiere decir eso? como una insensibilidad ya para que no te habitúes a aquello que Dios dice no es el lugar para tus pies no es el lugar para tu corazón no es el lugar donde tienes que alegrarte no es el lugar de donde tienes que beber tus planes tus sueños tus anhelos no es y te vayas a donde Él dice este sí es el lugar donde yo te prospero este sí es el lugar donde vas a ser como un árbol bien plantado este sí es el lugar que a pesar que todo se seca a tu alrededor no dejarás de dar fruto ni tus hojas se caerán ¿cómo eso sucede? versículo 23 examíname a la luz de la palabra ¿cómo estás? gente linda gente ¿por qué nos vamos a complicar? abrí la Biblia el Evangelio ¿qué es? habíamos dicho que es imposible una vida de un cristiano firme sin oración de igual manera como la anatomía el cuerpo humano necesita dos piernas para avanzar oración y Biblia así de sencillito profundo y poderoso es abrir la Biblia uff qué mal que está haciendo mi vecina no dice examínale oh Dios examíname examíname oh Dios y conoce mi corazón recuerdan Jeremías capítulo 17 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente y el corazón Satanás no puede ver tu mente ni tu corazón Dios sabe y viene la luz y te alumbra y no es que Dios Dios mío lo que había en el corazón de Pepi más bien nosotros decimos misericordia Señor si la ley no dijese no codiciarás ¿cómo me entendería yo en pecado? después después de ponernos bajo la luz de la palabra decí conmigo pruébame ¿qué quiere decir eso? una persona que estaba habituada a meter la mano en la lata en la canasta en el bolsillo ajeno que va a tener la oportunidad de un golpe así funciona ¿qué quieren? cuando pasamos del primero al segundo grado ¿qué hubo? pruébame cuando terminamos el colegio pruébame al defender la tesis prueba ¿cómo vas a saber que estás en el Señor? si no tenés una oportunidad de aquello en lo cual en un tiempo te quedabas atrapado el Señor liberándote en la cruz del Calvario llevando ahí la maldición que pesaba en tu contra a causa de tu desobediencia te tengas que poner una vez examinado tu corazón delante de la misma situación y la venzas y la ganes y experimentes el poder del Espíritu Santo diciéndote estás vivo estás confirmado estás afirmado sos genuino en la fe porque en otro tiempo no solamente lo hacía ay ya mentía otra vez no porque todos hemos llegado en el proceso de la cauterización sino en el proceso de la muerte de nuestra conciencia perdí la capacidad hermano cuando se derramó la sangre de esa persona me sentí poderoso me sentí que lo iba a volver a hacer sentí que yo era el que tenía el control de la situación estaba muerto pero me alumbró el Señor y hubieron situaciones donde fui expuesto donde fui probado para poder experimentar verdaderamente que fui amado lo experimentas cuando ejecutas la libertad a la cual fuiste llamado fuiste llamada no hay otra forma no es conocimiento nada más es vida y pruébame y conoce evidencias conoce mis pensamientos Pablo dice en la segunda carta capítulo 1 versículo 3 doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia si vos estás siendo tratado por Dios desde tu conciencia es imposible te repito es imposible que te quedes en tu lugar lo vas a servir pero para que eso suceda en tu vida no tenés que dejar que tu conciencia se contamine no tenés que habituarte hay otra vez así nomás pedí otra vez misericordia pero levantate otra vez siete veces caerá el justo pero siete veces le levantará el Señor no te conformes no te des por vencido hasta que te mueras hasta que te mueras hasta que te mueras literalmente se ha sepultado hasta que te mueras físicamente literalmente pero hasta que te mueras en lo que vale la resurrección de Cristo para que uno resucite en aquel día de su gloria tiene que recibir el Espíritu Santo que vivificó el cuerpo de nuestro Salvador que quiere decir eso viví ya tu resurrección para eso tuviste que haber muerto ya no vivo yo hermanos hermanas queridos la conciencia obedecida alumbrada por la palabra te va a afirmar en la fe no te va a permitir fracasar no te va a dejar ser arrastrado a aquellos que todo el mundo dice por bueno no vas a sufrir el hay de aquellos que llaman a lo dulce por amargo y lo amargo por dulce que llaman a lo bueno o malo y al mal lo pinta de bien se pueden poner de acuerdo las naciones pero Dios siempre va a estar llamándole a los pueblos al individuo al escogido a través de su conciencia como ya lo narra el antiguo testamento en el salmo 16 7 dice aún por las noches me enseña la versión NBI dice me reprende mi conciencia en el salmo 51 en el versículo 3 dice mi pecado está delante de mí entiende su conciencia en Génesis cuando Abraham había desobedecido a Dios capítulo 3 versículo 8 cuando viene la luz de la palabra oí tu voz y me escondí sabía que estaba mal que había hecho mal la conciencia es una facultad que Dios te da para que juzgues lo que es recto en tus pensamientos en tus palabras y en tus acciones esto es independientemente de las inclinaciones hacia el pecado que puedas tener tuve un amigo que estuvo desde niño ya conté este testimonio desde niño siendo abusado estimulado en sus genitales por otro hombre él creció creyendo que era homosexual fue un niño abusado eso fue lo que le pasó toda su vida él pensó que era gay pero fue un hombre abusado hasta que llegó la luz y su conciencia fue alumbrada y se puso de acuerdo de llamar a lo blanco blanco y a lo negro negro y de la mano del Espíritu Santo tomó lo bueno y se vio el fruto pero tenía conscupiscencias que fueron activadas independientemente de tus tendencias no importa eso él tenía que luchar con eso independientemente de sus tendencias Dios te va a alumbrar y te va a dar la luz que necesitas para que escojas el bien que él planeó para tu vida este es mi amigo mi amigo ya está en la presencia del Señor murió de una enfermedad que se encontraba en medio de esa vida desenfrenada cuando estaba así en sus últimos días me dijo el Señor me paró el carro hermanos duele muchísimo gemía de dolor ni la morfina hacía pasar muchas veces su dolor pero saben que es lo delicioso el Señor en medio del dolor porque yo ya no me iba a detener no tenía la fuerza no fui igual que antes no solamente practiqué la homosexualidad me metí en las drogas me dijo y el Señor como un padre que disciplina al hijo al que ama le paró el carro y horas antes de fallecer cantamos y nos despedimos sé dónde está la bendita esperanza de que nos volveremos a ver Dios tiene planes de bendecirte deja que su dedo escriba en tu corazón la vereda que debes transitar y que la lumbre con su palabra y te confirme con su santo espíritu la conciencia es simplemente esto Dios me está mirando no la cámara esa es la conciencia salmo 32 dice versículo 8 daré a entender el camino que debes andar sobre ti fijaré mis ojos amén 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 Gracias.